Rajobo Sineb, Incesion A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconozco Los días He llorado, como un niño Quiero ver las luces con cuando esperas Y bien quitado, de su mano Su mejor sonrisa, tiempo más preciado Esto me he cansado, señalte a mi lado Desde que te tengo y me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu mirada No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estas aquí Te necesito como el aire que respiro He llorado, como un niño Quiero ver las luces con cuando esperas Y bien quitado, de su mano Su mejor sonrisa, tiempo más preciado No me he cansado, señalte a mi lado Desde que te tengo y me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sin valorarte, nada vale Tenerte cerca o lejos No me quejo, solo quiero hacerme viejo A tu lado He llorado, como un niño Quiero ver las luces con cuando esperas Y bien quitado, de su mano Su mejor sonrisa, tiempo más preciado He llorado, como un niño Quiero ver las luces con cuando esperas Y bien quitado, de su mano Su mejor sonrisa, tiempo más preciado No me he cansado Ya te he olvidado Yo te sacaría de hacerlo y me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Voy a explicar de lo sensual Y de aquí en una foto